¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más, otra explicación más en este que es su canal. Soy Elias Pro, como ya ustedes muy bien lo conocen. Entonces vamos a empezar pues con esta explicación de lo que es la semana ya 26. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues en la continuación de la semana 25, ¿no? Hablo del tema, ¿no? Porque obviamente pues es la semana 26, claro. Pero hablo del tema que es la continuación de la semana anterior. Entonces el tema de esta semana tiene que ver con el anterior, ¿no? Entonces es una continuidad y como yo les había dicho ya los que ya habían visto el video, que vamos a hablar sobre los adverbios de tiempo, ¿no? Que también estaban ahí, pero para hacer una forma más explícita, vamos a explicarlo solamente acá lo que son los adverbios de tiempo, porque ya explicamos lo que es el presente perfecto en el video anterior. Entonces espero que lo hayan visto hasta el final, para que obviamente puedan entender lo que vamos a hablar acá, ¿no? Porque si no pues estarían como en las nubes o en el aire sin saber de qué es que estamos hablando. Ok, entonces chicos ya lo saben, suscríbanse, comenten, denle like a este video y pueden compartirlo con todos sus amigos y amigas que ustedes tengan. No tengan pena de hacerlo. Y pues con eso ustedes me están dando una gran ayuda, ¿ok? Saludos a todos los amigos y amigas que ya pues son parte de esta comunidad. Les agradezco un mundo, una galaxia entera, ¿ok? Y además les cuento que como ya ustedes lo saben, este video va a quedar aquí en la descripción del video para que usted lo pueda descargar y editar a su forma, ¿ok? Listo, entonces sin más preámbulo vamos a empezar. Entonces, tenemos por acá la semana, pues ya que es la semana 26, ¿sí? Entonces el proyecto 4, la semana 3 sería, ¿cierto? La semana 3 con el tema Pot Art, ¿sí? Activity Fight, Pot Art. Entonces, el arte del Pot más o menos, ¿no? Entonces seguimos con esto de los artes. Bien, entonces chicos, la semana anterior habíamos hablado acerca del presente perfecto. Habíamos dicho que presente perfecto es ese tiempo verbal que se utiliza en aquellas oraciones que una acción ha empezado en el pasado pero que todavía tiene alguna incidencia en el presente. Es decir, que todavía no se ha terminado. Sigue todavía su prolongación. Entonces, se utilizan los verbos en su forma participio, ¿sí? Los verbos tienen que ser en participio, que son los que están en la tercera columna de su diccionario de los verbos, ¿no? También habíamos hablado de eso. Habíamos dicho que utilizamos un auxiliar, el auxiliar HAB, ¿sí? Que es el verbo tener, sería, pero acá como auxiliar significa haber, ¿sí? Dependiendo del pronombre, ¿no? Si es HE, SHE, IT, pues es HAS. Y si son los otros pronombres, pues va con HAB, ¿sí? Bueno, entonces, eso básicamente es en resumen. Entonces, vamos acá, continuaría con los adverbios de tiempo, ¿sí? Mucha atención. One. Read a letter Camila St. Louis. And add a verse just, yet, already, in the blanks. Ok, dice que usted lea la carta que le envió a Camila a Luis y que agregue los adverbios, o que escriba los adverbios just, yet, or already, en los espacios en blanco, ¿sí? Entonces, aquí está la carta, ¿no? Aquí le escribe la carta y ahí están los espacios en blanco donde hay que completar una de estas palabritas que son adverbios de tiempo, se los conoce. Vamos a ponerle otro color para que lo puedan verificar bien, o lo puedan observar bien. Se los conoce como adverbios de tiempo porque especifican un tiempo justamente, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos la carta, ¿no? De esta chica que le envía a Luis. Y bueno, también les dejo aquí la traducción, ¿no? Vamos a ponerle otro color también para que sepan la traducción que está aquí en español. Y ustedes, pues, puedan también leerla. Y puedan comprender un poco más. Bueno, entonces, chicos y chicas, entonces, para poder completar estos espacios que estamos aquí, primero vamos a ver, vamos a entender un poco más lo que es los adverbios de tiempo. Y vamos justamente acá. Ustedes en la ficha lo tienen, ¿no? Pero yo se los voy a explicar paso a paso de la forma más específica que usted lo pueda entender, ¿sí? Vamos ahí. Tenemos aquí el primero, que es already, ¿sí? Que se escribe already, que es already, que eso significa ya en español, ¿sí? Ya. Eso significa en español. Vamos aquí a lo mejor se va a confundir un poquito usted, pero con la práctica ya lo va a poder entender, ¿sí? Entonces, así que predispóngase y ponga mucha atención y vea hasta el final del video. Y compártalo así en ráfaga. Already, ya. Significa, ¿para qué se lo usa? Se usa para afirmar algo que ya se hizo. Mire, ponga atención a esto que le pongo aquí de color, ¿no? Algo que ya se hizo y que no se necesita, pues, hacerlo nuevamente, ¿no? Ya está hecho. Algo que se hizo, ¿sí? Hablando en tiempo presente, perfecto. Además, se utiliza en oraciones afirmativas, chicos. Recuerde, se utiliza en oraciones afirmativas, ¿sí? Siempre en afirmativas. Y suele también utilizarse en preguntas, tal como usted lo tiene ahí en la ficha, ¿no? También se lo utiliza en preguntas, ¿no? También se lo utiliza en preguntas. Y no quiero que se vaya a confundir con el otro palabrita que vamos a ver, que también se usa en preguntas, pero sí es más explícito. Se escribe entre el verbo auxiliar HAB y el verbo principal en participio, ¿sí? Es decir, tal como lo tenemos aquí, chicos, aquí en esta imagen que lo puede ver, que lo estoy moviendo, el DON, el DONI, es algo que ya se hizo, ¿no? El verbo está ahí en participio. DON es de DU. DON. Entonces, hecho significa. Entonces, mire, aquí están dos ejemplos que tiene aquí, mire. I HAB. Esto que está de rojo está aquí en contracción, ¿no? Está con el apóstrofe, pero por eso se lo puede escribir así también, ¿no? Es esto en otras palabras, mire, para que lo pueda ver. I HAB es eso. Pero que en contracción se escribe así, ¿no? Ya lo vimos en el video anterior, entonces por eso es que no quiero tomar mucho tiempo en esto. I HAB o HABE, I HAB. Que eso en contracción es eso que está ahí. IB, ¿sí? Entonces, bueno, por explicarle nomás. Entonces, mire, chicos, pilas ahí. Algo que ya se hizo, algo que ya se realizó, ¿sí? Y va siempre en oraciones afirmativas. Y esa palabrita se la utiliza entre el verbo que está aquí, auxiliar, que está en rojo, que es HABE. Obviamente es HABE porque va con el pronombre I. Y entre el verbo principal, que aquí lo estoy yo, aquí me iré señalando, CLINIT, que es limpiar, ¿no? Que aquí es limpiado, ¿no? Entonces, este demorado siempre va a ir en este lugar. Es decir, entre el verbo auxiliar y el verbo principal en participio. Si obviamente son terceras personas, pues va el HAS y ahí va el ALREADY y el verbo principal en participio. Y luego, pues un complemento cualquiera, ¿no? Está bien ahí con color para que usted sepa dónde va a ir, ¿no? Que acá están los verbos. Al lado derecho va el verbo y al lado izquierdo va el auxiliar, en otras palabras. Entonces, la primera dice, yo ya he limpiado mi habitación. Y ya he limpiado mi habitación o mi cuarto. Ella ya ha enviado el correo o el mail, ¿no? ¿Qué le decimos? Vamos a poner un ejemplo más para que quede un poco más claro. Voy a poner, ellos ya han terminado su tarea. Ellos ya han terminado su tarea. ¿Cómo se escribe? Dei, ahí está el pronombre porque dije ellos. Vamos a poner el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para HAVE, para DEI? ¿Me lo pueden decir? Claro que sí. Es HAB. Jave, ¿no? HAB. Dei, HAB. Lo podemos poner en forma larga, no en contracción para que no se confundan. Dei, HAB. Luego viene el, este adverbio de tiempo. Ellos ya han terminado su tarea. Already. Mire, ya está. Y luego ponemos el verbo en participio. Dije terminado. Eso es FINISHING. Vamos a cambiar de color para que se vea diferente. Para que vean bien qué es lo que he hecho, ¿no? Ahí está. Podemos verlo claro, ¿no? Entonces, el already va a ir entre el verbo auxiliar, HAB, ¿sí? Y el verbo principal en participio. Obviamente, pues este va a cambiar, ¿no? Va a cambiar este HAB, HAS, dependiendo si es tercera persona. He, she, o i. Su tarea. Entonces, their homework. Listo. Este sería ya el complemento, ¿cierto? Este sería el complemento. Ya han acabado su tarea. O ellos ya han acabado su tarea. Este sería el complemento. Ya, y ya tenemos una oración. Mire que simple. Muy sencillo, ¿no? Espero que esté claro, ¿no? Ustedes pueden poner otro ejemplo ahí. Para practicar, ¿no? Pueden comentar acá. No comenten. Dejen su ejemplo. Utilizando los redes, ¿sí? Vamos. Siguiente. Entonces, PILA, chicos, ¿no? Recuerden que va entre el auxiliar y el verbo en participio. Eso nos va a servir para poder completar acá. PILA. Vamos con el siguiente. Yet. Aquí se van a confundir un poquito, pero PILA lo que les voy a decir. Yet significa aún o todavía. ¿Sí? Significa aún o todavía. Y se lo utiliza por lo general en oraciones negativas e interrogativas. Siempre. O la mayoría. O mejor dicho, solamente se utiliza en frases negativas e interrogativas. Preguntas. Pero aquí les dejo, miren, las características principales que me parecen algo llamativas. Es usado para algo que esperamos que hubiera pasado ya, pero todavía no ha pasado. Es como que el contraste del anterior, ¿no? Es decir, como lo contrario de este de acá. El yet es el contrario de lo ready. ¿Sí? Es lo contrario, el contraste. Entonces, esto todavía no ha pasado, pero sabemos que va a pasar. Va a terminar pasando. Entonces, en algún momento se va a dar. Se va a cumplir esa acción. ¿Sí? Algo que todavía no ha pasado, pero que va a pasar. Tendemos a usarlo en frases negativas e interrogativas. Es decir, en oraciones negativas e interrogativas van a ir. Siempre, ¿no? Siempre. Ahora, lo importante también es aquí. ¿En qué lugar va a ir el yet? ¿Cuál va a ser su ubicación en la oración? Va a ir al final de la frase. O al final de la oración. Al final de la pregunta. O donde usted sea. Entonces, esa es una de las principales diferencias con el de acá. Que el de acá iba entre el verbo principal y el verbo en participio. Y acá, pues, va a ir siempre al final. ¿Sí? Entonces, usted escribe su oración negativa o su pregunta. Y pone el yet acá. ¿Sí? Al final. Entonces, aquí tenemos. Esto, plan do, to do. Es como que algo de un plan de que se va a hacer. Y esta equis porque se hacen oraciones negativas y preguntas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mire. I haven't cleaned my room. Yo no he limpiado mi habitación todavía. She hasn't sent email yet. Ella no ha enviado el email todavía. O ella aún no ha enviado el email. También puede ser, como usted quiera leer. Pero por lo general, todavía. Y en pregunta sería, have you finished your work yet? ¿Has terminado tu tarea? ¿Ya? Algo aquí también importante, chicos. Que quiero aclararles. Que aquí en preguntas, el yet, en preguntas, significa ya. ¿Sí? Vamos a ponerle yet. Yet, en preguntas, solo en preguntas, significa ya. Como el anterior. Como el already. No sé si que me escuchan bien. ¿Sí? Pasa que ya comenzó a llover. Y ya saben ustedes. Pues. Se complica el tema, ¿no? Bueno, en pregunta. Déjenme ver. Como le pongo. Está medio raro este teclado ahorita. Entonces. Recuerden. En pregunta significa ya. Uy, ahora. Bueno. Yet, en pregunta. Vamos a ponerle en pregunta. Es igual. O significa. Ya. Filas, ¿no? Solo en pregunta significa ya. De ahí en las otras, pues si ves oración negativa, significan aún o todavía. Para poderlo diferenciar bien. ¿Sí? En yet. En pregunta significa ya. Así como en esta. Dice. How have you finished your work yet? ¿Has terminado tu tarea ya? ¿O ya has terminado tu tarea? ¿Sí? Espero que esté claro, ¿no? ¿Qué les parece? Y va siempre al final de la oración. Siempre va al final de la oración. En oraciones negativas el yet. Y en preguntas también. Que significa ya. Vamos a poner un ejemplo para dejarlo un poco más claro. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner que ella no ha bailado con su amigo todavía. Voy a decir. Ella no ha bailado. ¿Qué pongo? Have not. ¿Estará bien? No. Para los que vieron el video, claro que no. Es has not. Que eso también puede ser hasen, ¿no? Para los que vieron el video. Hasen. Tal como está ahí, ¿no? Hasen. Pero vamos a ponerle has not para que no se hagan problemas. El verbo en participio siempre. Dans it. Es un verbo regular. Vale aclararlo. Hear. Free him. Y la palabrita pues que tiene que ir al final siempre a la oración. ¿Por qué al final, profesor? Porque la oración es negativa. Y en oraciones negativas se utiliza el yet. Si entonces usted le pone en una prueba. Y que complete con la palabrita. Y si tiene, por ejemplo, aquí al final, así. Complete con un adverbio de tiempo. Just, already o yet. ¿Qué va a poner ahí? Usted no tiene que pensar mucho. Si usted se da cuenta que esto es una oración negativa. Y le ponen aquí el espacio. Pues eso va a ser yet. No. No hay que pensar mucho. Bueno, pero también le invito a que participe. Y pongas un comentario aquí con una oración. O con una pregunta también. Acerca con el yet. ¿Sí? Puede ser una oración propia suya. Algo que todavía no ha hecho. Pero que sabe que va a ser. Bueno. Espero que esté entendido. ¿No? Va al final. Bueno, vamos a diferenciar aquí. Aquí está el verbo en participio. Aquí está el verbo en participio. Vamos a ponerlo con un colorcito diferente. Ahí. Verbo en participio. Y acá está pues el auxiliar en negación. ¿Sí? ¿Qué les parece, chicos? ¿Está complicado? ¿O no? ¿Qué dicen? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Ok. Y pues vamos con el otro adverbio de tiempo que es este, ¿no? El yes. Que esto se lo ha visto en una camiseta de Nike. Los que han visto, ¿cierto? Que ahí ven, just do it. Dice, ¿no? Solo hazlo. Ahora viene aquí, pues, el tema, ¿no? Que este ya, si usted lo busca en el diccionario, significa solo o solamente. Pero acá, como adverbio de tiempo, va a significar acabar de. ¿Sí? Y a la oración no va a sonar tanto como en presente perfecto, ¿no? Va a decir, ¿pero por qué no se lee en presente perfecto? Pues bueno, porque esta razón, ¿no? De acabar de. Pero bueno, aquí dos características. Se utiliza para acciones o eventos que ocurrieron hace poco tiempo. Es decir, hace un instante terminó la acción, ¿no? Es decir, hace poquito, casi que en el presente, terminó la acción. Y va entre el auxiliar y el verbo de la frase, ¿sí? O el verbo en participio, ¿no? En participio, por cierto. Para que quede claro. Es como en el already, ¿no? Tiene la misma ubicación que este, ¿no? Que el already tiene la misma ubicación el yes. Es decir, está entre el verbo auxiliar y este es el verbo principal. Si usted se da cuenta, son las dos oraciones de arriba, mire. Las dos oraciones que están ahí, son las mismas que están acá. Y vea que solamente cambió la palabrita, ¿no? Y obviamente el significado de la frase es diferente, se traduce diferente. Pero la ubicación es lo que hay que hacer énfasis, chicos. A eso que yo le quiero llegar. Saber muy bien dónde va a ubicar cada adverbio de tiempo. Es importante. Entonces, dice, se usa para algo que se hizo recientemente. Don't recently. Es decir, algo que se hizo ahorita. Hace poquito tiempo. Entonces, ¿qué dice acá? Yo he acabado de limpiar mi habitación. O yo acabo de limpiar mi habitación. ¿Sí? Yo he acabado de limpiar mi habitación. She has just sent email. Ella ha enviado, o ella acaba de enviar el email. ¿Sí? Ella acaba de enviar el email. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y usted también va a participar dejando su ejemplo acá. Recuerde dónde va la ubicación, ¿no? Eso es importante, la ubicación. Sí. La ubicación es muy importante. Entonces, vamos a poner con jet. Vamos a poner que yo acabo de comer una hamburguesa. Yo acabo de comer una hamburguesa. Entonces, ¿cómo voy a poner? Ay, has. ¿Cierto? ¿Está bien ahí? ¿Has? ¿Está bien? No, claro que no, chicos. Está incorrecto. Es ha. ¿Cierto? Y aquí va, mire, el jazz. ¿Sí? Yo he acabado, diría ahí, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a poner. Yo acabo de comer una hamburguesa. ¿Cuál es el verbo comer? Es eat, ¿cierto? Pero yo quiero en participio. Eating. ¿Sí? Ya se me puso en pasado porque la computadora corrige esa palabra. Pues no quiero en pasado. ¿Sí? Eat. Eating. A hamburger. Hamburger. Ahí está. Hamburger. Bueno, ahí tenemos, chicos, la oración. Espero que esté claro. Si tienen preguntas, igualmente ustedes pueden dejar acá el... Pues la pregunta y pues... Hamburger. Yo acabo de comer una hamburguesa. ¿Sí? Yo acabo de comer una hamburguesa. Entonces, vamos a diferenciar. Mire, aquí está el color. Le voy a poner el mismo color que está por acá. No sé qué color es. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ponerle... Ese color. En hab, también le vamos a cambiar el color para que vea dónde va ubicado. Hab y el verbo principal en participio que es eating, comido, ¿no? Entonces, mire, ahí está. Yo acabo de comer una hamburguesa. Vamos a poner otra. Vamos a ser generosos. Vamos a poner otro ejemplo. Y después ya completamos la actividad para ir terminando. Vamos a poner otra. Voy a poner él. Acaba de, pues, visitar España, por ejemplo. Entonces, he, ha, ¿cierto? ¿Está bien? No, entonces, es has. Entonces, ahí hay que ponerse pilas. He has. O, he, has, yo, visitar. Dije, ¿no? Entonces, acaba de visitar España. Spain. ¿Ya? Él acaba de visitar España. Algo que ocurrió recientemente. Me ha inventado, ¿no? Entonces, usted también puede poner y practicar una oración aplicando esta gramática. Espero que le esté sirviendo de mucho, ¿no? Si es que hay algún ruido raro, extraño, es por las condiciones del clima está lloviendo. Y, bueno, también, pues, porque el auto está un poco malo en mi computadora. Pero, bueno, lo importante es que vaya observando lo que se está haciendo. Bueno, chicos, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, recuerde que el jazz va ubicado entre el principal y el verbo en participio también. Y significa acabar de. El jet significa aún todavía en oraciones negativas. Preventa significa ya. Y va al final siempre de la oración. Recuerde. Y el already significa ya. Y también, pues, va entre el verbo principal y el verbo en participio y el verbo auxiliar. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ahora sí, con eso, pues, vamos acá a completar los espacios. Entonces, dice, mira aquí dice. Yo, aquí he leído, ¿no? Vamos acá. I have read. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pondríamos? You read her, dice. Su carta dice. Yo he leído tu carta y estoy, pues, muy sorprendido. Ella no está muy emocionada de las nuevas noticias, ¿no? Es como que recién pasó esa acción. Aquí también es importante entender el contexto, amigos y amigas. Sí, es importantísimo, entonces, el contexto de la oración. Entonces, yo aquí, pues, le pondría. Ahora, el adverbio de tiempo. Este de acá. Yes. Yo acabo de leer tu carta, ¿no? Y estoy muy emocionada. Muy emocionada, dice, ¿no? Está escribiendo Camila, por eso digo emocionada. Porque Camila está leyendo la carta, ¿no? Yo acabo de leer tu carta y estoy muy emocionada por las grandiosas noticias, ¿sí? Bueno, yo le pongo jazz. Para mí es este porque entiendo el contexto como que acaba de leer la carta, ¿no? Recién la ley, pues, está muy emocionada de lo que está pasando, ¿no? De la nueva noticia. ¿Sí? Ahí entonces iría jazz. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar y aquí está el verbo en participio. Este es un verbo irregular, por cierto. No es si proje, pero ¿por qué? Si ese verbo se parece en las tres formas, en presente, pasado y pasado participio. Porque este es un verbo irregular y se escribe de la misma forma, ¿no? Cambia la lectura nada más. Bien, entonces ya tenemos la primera, ¿sí? Espero que esté claro, ¿no? Esa hay que entender el contexto del lado que está haciendo. Vamos acá. I have not asked you, ¿sí? Bueno, leemos un poquito. I am really happy you have made your dream come true. And our gallery is what you have always wanted since high school. Bueno, acá tenemos otro adverbio de tiempo, pero que no lo han puesto aquí. No vamos a hablar de ese. I hope I can buy you soon and see all the great ideas you have how to start your new business. I have not. Mire aquí. ¿Qué tipo de oración es esta? Chicos, es una oración negativa. Entonces, ¿qué pondrían aquí ustedes? ¿Qué pondrían? Obviamente aquí sería un punto final, creo que eso de aquí, ¿no? Estaría mal. ¿Qué pondrían aquí si es una oración negativa? A ver. ¿Qué pondrían aquí? Yo sé que ustedes tienen su respuesta. ¿Qué pondrían? Claro que sí. Aquí va a ir la palabrita yet. Muy, pero muy bien, muchachos. Así me gusta. Yet. Listo. Ahí está. Iría con yet, ¿no? Vamos a subrayarla para que sepa que ahí es el espacio, ¿no? Bueno, espero que te entendieron, ¿no? Este como es oración negativa, pues vaya, no hay que pensar mucho. Aquí, mire, esta es una pregunta. Ya habíamos dicho que en los ready también se utilizan preguntas. Pero el yet también. Pero el yet solamente van oraciones negativas y preguntas, pero van al final de esas oraciones. Pero aquí vemos que este no es el final. Mire, no es el final porque acá tengo otra palabra. Y la pregunta termina aquí. Entonces, no hay espacio acá al final para poner la palabra. Entonces, ya sé que no va a ir yet. Tampoco va a ir just. Entonces, va a ir. ¿Cuál es la palabra que queda? Y que va entre el verbo principal y el verbo en parte, que es el auxiliar, ¿no? Already. Entonces, iría ahí, ¿no? Claro que sí. Bien, chicos y chicas. Pilas ahí. Hay que ir entendiendo el contexto. Recuerden que es una pregunta también. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es pregunta? Porque aquí está empezando. Mire, el auxiliar empieza con hub y termina acá por la pregunta, ¿no? Obviamente. Les invito así que vean el video anterior para que puedan entender un poco más. Y bueno, nos falta la última palabrita acá. Aquí. Otra verbo de tiempo. ¿Cuál creen que iría? Ella ha trabajado como diseñadora gráfica durante mucho tiempo y su arte digital ha sido mostrada en algunas famosas galerías. Ella ha. ¿Qué cosa? O ella ya ha. Yo creo que aquí también va. Already. ¿Sí? Already. ¿Por qué? Porque ella dice que ya ha trabajado por largo tiempo en pues una como diseñadora gráfica. Yo creo que esto ya es algo que pasó. Algo que ya hizo esta chica. Entonces, va already. Entonces, en este caso. Bueno, ustedes también pueden opinar. Pueden decir que creen si estará bien o estará mal. Entonces, les dejo ahí para que ustedes. Bueno, acá está pues la traducción para que ustedes lo puedan leer como a detenimiento. Y tenemos por acá tres preguntitas más para poder realizar. Acerca de esa carta. Dice. Two. Answer the question based on the letter above. Dice que usted responde las preguntas basándose en la carta que está acá arriba. Esta carta que envió Camila Luis. Entonces, vamos a responder las preguntas. Dice. La primera pregunta es who. Es quién. ¿No? ¿Quién envió la carta? Who's in the letter? ¿Quién envió la carta? Ustedes pueden poner así. Rápidamente, ¿no? O pueden ser muy precisos. O si quieren poner ahora una respuesta, la ponen, ¿no? Si ustedes quieren enviar la carta, pueden decir Camila. Camila envió la carta. Ya. Sí que ustedes quieren. Ya está la respuesta ahí, ¿no? Esa es una respuesta. Claro que sí. Está bien. Pero si ustedes quieren ser un poquito más explícitos. O sea, un poquito más como no tan cortantes. Pueden decir. Send. Camila envió la carta. Ya. Ahí está. ¿No? Es un poquito como para no ser muy seco. Se dice, ¿no? Muy cortante. Insípido. Entonces, ahí digo yo, ¿no? Camila envió la carta. Bueno. Pero ya con Camila estaría bien la respuesta porque es lo que le está preguntando así algo explícito. ¿Quién envió la carta? Y aquí lo dice, pues, ¿no? Lee la carta que Camila le envió a Luis. Mira. Camila le envió a Luis. Entonces, listo. Ahí está. Y bueno, pues, vamos con la otra. La B. Who received the letter? ¿Quién recibió la carta? ¿Quién recibió la carta? Yo sé que ustedes también tienen la respuesta. Entonces, también puede decir, Luis. Luis received. Pueden ustedes, así nada más el nombre o también así como la anterior, pues, ponerle un poquito como para que se vea un poquito más larga la respuesta. Bueno. Ahí está. Ya es cuestión de ustedes, pero con el que le están preguntando quién es la persona. El pronombre o el sujeto de quién recibió. Y bueno, dice acerca de qué es la carta. What is the letter about? Acerca de qué es la carta. Entonces, bueno, les voy a dejar esa pregunta ahí para que ustedes puedan responder. Acerca de qué se trata esa carta. Entonces, ustedes aquí también tienen la traducción. Y vamos a ver si es que logran identificar la respuesta acerca de esa pregunta. Para que participen, no? Porque no todo es bueno estarles haciendo. Porque yo sé que ustedes también son muy capaces de realizar. ¿Sí? Entonces, what is the letter about? ¿Quién? O qué este. De qué. Acerca de qué es la carta. ¿Sí? Acerca de qué se trata. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el motivo de la carta? Bueno. Aquí ustedes entonces pueden poner sus respuestas. Empezarían así, ¿no? It. ¿Sí? Letter. ¿Sí? Esa carta es acerca de... O de letter también, si te quiere poner, ¿no? De letter. También. Is about... Y ahí pondrían la respuesta, ¿no? Bueno, como ustedes quieran poner su respuesta. Bueno, entonces, chicos, ahí está ya la explicación y de la gramática de los tiempos. Espero que les sirva, que les guste. No olviden dejarme su apoyo ahí. Sus comentarios. Yo los voy a leer a todos y voy a estarlos respondiendo a la medida que yo pueda, ¿no? Cuando tenga un tiempo por ahí. Bueno, sin más que decirles, pues entonces me despido. Cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y ya nos vemos en un próximo video. Ah, y por cierto, pues, matemática también ya va a estar disponible. Voy a realizar la explicación acerca de lo que son, pues, binomios, ¿no? Binomios al cuadrado, ¿no? Eso que se llama suma y diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Entonces, de binomios sobre todo. Entonces, ya también me está dejando también explicar aquí con los ejemplos y las actividades resuelvas. Resuelvas, claro que sí, para todos ustedes, amigos. Entonces, nos vemos ya en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. See you later. Goodbye. Chao.